¿Qué podemos entender hoy día en el primer siglo XXI como brecha de género? Para esto quisiera empezar por dar una definición conceptual que no solamente sea meramente teórica, sino que tenga justamente una visión completamente práctica de lo que se puede entender justamente en nuestro país como la situación matriz o justamente la realidad que nos acompaña justamente con lo que todos estamos conociendo como brecha de género. Y que se tiene que ver justamente con estos desafíos que hoy día nos encamina justamente a tener que aceptar que existe esta problemática que es álgida justamente en nuestro país. Entonces, cuando queremos decir brecha de género, estamos hablando diametralmente de esa distancia que existe entre las mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Es decir, respecto justamente a lo que se refleja la brecha de género existente entre ambos sexos, respecto a las oportunidades que pueden tener ambos de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros. Por lo tanto, esta brecha de género, que en el idioma inglés significa gender gap, es una construcción analítica y empírica que surge de la diferencia entre las categorías y una variable en relación justamente con las tasas masculinas y las tasas femeninas. Por lo tanto, destacan las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en cualquier ámbito, en relación con el nivel de participación, acceso a oportunidades, a derechos, poder e influencia, renumeración y beneficios, así como el control y uso de los recursos. Por otro lado, que les puedan permitir garantizar tanto al hombre como la mujer su respectivo bienestar y desarrollo humano. Por lo tanto, las brechas de género se expresan en todas las áreas del desempeño, como en la parte económica, social, laboral, cultural, sanitaria, etc. Asimismo, se fundan justamente en la jerarquización de las diferencias entre hombres y mujeres y se expresan de distinta manera, según el área que se pueda tratar. Entonces, eso es lo que conceptualmente podríamos decir, de manera compilada, por lo que podemos nosotros entender lo que significa brecha de género. Por lo tanto, este es el temario que yo les propongo justamente para trabajar en este presente seminario especializado, es abordar no solamente la temática de brecha y de género y desigualdad, sino cómo se caracteriza realmente en una sociedad como la peruana a una mujer y a un varón, el rol que representan cada uno de ellos de acuerdo justo a su género. Pero también vinculado a un tema tan sensible como son los estereotipos. Esos estereotipos vinculados a los denominados estipos de género, pero que tienen una peculiaridad porque están vinculados justamente al ámbito de lo cultural, y muchas veces al ámbito de la idiosincrasia en una sociedad como la peruana que es muy particular, liberal para algunos aspectos, pero para algunas situaciones demasiado aún en el siglo XXI, muy conservadoras. Por otro lado, están justamente las consecuencias de esa división sexual del trabajo, ¿no? Lamentablemente estamos ya justamente acabando la primera o cuarta parte del presente siglo XXI, y hay ciertas situaciones que siguen perdurándose justamente y siguen justamente estando justamente vivas, tal como se desarrollaban justamente a lo largo del pasado siglo XX, en cuanto al rol y a partir de justamente que desempeña la mujer con relación justamente a su pertinencia y su opción en el mercado de trabajo. Por otro lado, están, se conoce como el denominado enfoque de intersexacionalidad, ¿no? Muchas veces ya alentado, promovido justamente por el Estado buscando justamente una política de igualdad de género. Asimismo, el marco normativo que está promoviendo justamente la igualdad, específicamente tanto entre hombre y mujer, y específicamente llegar a definir, pues, que es una brecha de género en el país. Por lo tanto, este título parece muy corto, muy pequeño, muy sucinto, muy conciso, pero es un título que desafía justamente porque en tan solo cinco palabras nos lleva justamente a plantearnos justamente cómo está la situación social, la situación económica, cultural, política, económica, en el ámbito justamente de lo que implica el mejor que representan tanto a la mujer como a la mujer justamente en la sociedad peruana. Sobre todo por este marcado subjetivo que justamente se nos plasma, justamente para analizarlo. Que me den cuenta hoy en día que se busca mucho visibilizar lo que siempre estuvo oculto a lo largo de muchas décadas nuestros, visibilizar las brechas de género que actualmente son existentes y que producen la denominada discriminación estructural hacia las mujeres en el Perú. Estamos hablando de un contexto nacional, porque si bien la problemática es justamente de carácter internacional, global, continental, estamos hablando que en el Perú, pues, como decía, es una sociedad de acuerdo a su relación crece muy conservadora para algunos aspectos, ¿no? Y lamentablemente aún en pleno siglo XXI hay ciertas justamente situaciones renuentes justamente culturalmente que se arrastran desde los siglos pasados y tratan todavía de minimizar el papel o el rol e importancia que tiene la mujer específicamente dentro de la sociedad, el Estado, el país, el gobierno, el poder y también, sobre todo, justamente su pertenencia y su irrupción justamente en el mercado laboral y en el mercado de trabajo. Por lo tanto, se habla mucho hoy día como objetivo justamente de esta brecha de género y desigualdad identificar ese marco normativo legal que ha dado el legislador peruano que busca sancionar la discriminación aumentando justamente la igualdad de oportunidades en todo contexto, en todo justamente escenario, justamente que hoy da justamente ese tipo justamente de opciones a que no haya límite justamente para que tanto una mujer como un hombre pueda justamente tener todas las oportunidades, toda la libertad dentro del marco público y la ley pertinentes para poder justamente desarrollarse en cualquier actividad justamente económica dado justamente el ámbito formativo, técnico, de acuerdo a los niveles de educación que puedan haber llegado justamente a cursar y puedan justamente desempeñarse justamente de manera exitosa. Por lo tanto, cuando modelemos justamente este PPT o PowerPoint, llegamos justamente a estas consideraciones como característica y característica que se puede caracterizar justamente tanto una mujer como un varón. Y si vemos simplemente con, como dicen, una imagen, hice mucho más que mil palabras, vemos que la una pregunta justamente fundamental y trascendental que nos pasamos a formular. ¿Qué opinan de los colores utilizados? Es una pregunta muy interrogante que nos podemos formular todos y cada uno de nosotros. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos justamente? Simplemente vean directamente en cinco segundos y exploren justamente de pieza a cabeza, justamente no solamente los siluetas de ambas personas, sino los colores. Ustedes habrán visto, ya pueden haber visto, lamentablemente, hay justamente una predilección, justamente una elección, justamente por un determinado color que identifica la parte femenina, justamente la especie humana, y un determinado color que especifica justamente la parte justamente masculina, justamente la especie humana, justamente dentro del género. Un color justamente azulino, claro, justamente en este caso por azul, en otras palabras, para justamente un varón, y justamente un color, justamente una tonalidad rojiza, justamente para identificar a una mujer. No solamente ya está determinada justamente el ámbito de los colores, esto nos lleva justamente al ámbito de conceptos claves. Sexo y género son dos palabras que justamente cotidianamente utilizamos nosotros en cualquier justamente uso diario, justamente dentro del vocabulario comunicativo con otras personas dentro del contexto social. Y cuando hablamos de sexo, tenemos un aspecto biológico que define si se es varón o se es mujer. Entonces ya esa es una forma justamente muy concisa de entender justamente el significado de la palabra sexo. Pero cuando hablamos justamente de la palabra género, ya abordamos justamente el ámbito de la construcción social, de modelos, de ser mujer y varón, sobre la base del sexo. Entonces, una cosa lleva y conduce hacia otra. El sexo hacia el género. Entonces, el género ya es una construcción mucho más social, vinculada a una serie de modelos, parámetros, de lo que se entiende justamente, o lo que se conceptúa por mujer, y lo que se entiende y se conceptúa por algo sobre la base del sexo. Y de ahí, en este escenario, nos acentramos a una serie justamente de problemáticas y de preguntas, de cuestionamientos, que no solamente son sociales, culturales, antropológicos, sociológicos, tecnológicos, como son lo que se puede entender como estereotipos. Dentro de la problemática de brecha de género y desigualdad, podríamos entender que los estereotipos son una serie de imágenes, pero al mismo tiempo una serie de ideas exageradas y simplificadas que son aceptadas comúnmente por un grupo o por una sociedad. Por eso le decía, cada sociedad tiene una concepción justamente de lo que se puede entender justamente, propiamente dicho, en la definición o concepto justamente de varón o mujer. Por lo tanto, según estos estereotipos, estos se vinculan, toda esta situación de imágenes y ideas exageradas o simplificadas, que son aceptadas comúnmente por el grupo o por la sociedad, están vinculadas directamente a la situación o al ámbito del género, a la nacionalidad, a la apariencia, la etnia o raza, la religión, clase social, etc. Esos estereotipos que están lamentablemente todavía muy enraizados, muy arraigados en una sociedad tan patriarcal y todavía tan conservadora como la peruana, tiene que ver con que una mujer debe dedicarse evidentemente al cuidado de los hijos. La idea es que justamente, bueno, la mujer tiene esa tendencia, se decanta justamente por el lugar y como lleva justamente la responsabilidad justamente de la transmisión, justamente de la reproducción de la especie humana como madre, como mujer, por más que ya haya adquirido un nivel cultural, un desarrollo justamente a nivel de estudios, a nivel de educación y de instrucción, eso conlleva justamente que llegue un momento en que se llegue a procrear, tener hijos, hay que decidir, seguir realizándose como persona, de interpretar un trabajo como profesional, técnica, o tener que estar, elaborar y trabajar para entrar recientemente al cuidado de sus hijos. Pero también estos estereotipos tienen que ver mucho con otro tipo de conceptos que nosotros podemos tener a nivel cultural, ¿no? Como por ejemplo, nosotros somos un país multicultural, un ético, un lingüístico, justamente en la vastedad del territorio peruano y podríamos entender con relación a aquellas personas que vivimos en la parte costera, en la parte serranía de nuestro país, y las personas que están en la oriente amazónica o que los holuáticos son pues personas de sangre caliente, ¿no? O solamente ese tipo de palabras, hay palabras que dirían mucho dentro de nuestra creación nacional. Pero también si estamos dentro del ámbito internacional, ahora que el país, no solamente el Perú, se fija en los aconteceres justamente políticos y sociales dentro de su país, su vecino, país de vecinos, sino en el continente americano, sino a nivel global, entender lo que puede suceder justamente con este tipo de género, si nos referimos pues a un contexto global internacional, y entender pues que todas las musulmanes son terroristas, que ya sería una apreciación justamente demasiado justamente generalizado, no podríamos justamente concebir ese tipo de situaciones de manera total o absoluta. O entender pues que solamente una persona por ser o joyiza o gordita, necesariamente por solamente ser una persona con la tendencia justamente de tener unos kilos de más, ya está denotando justamente que es una persona, entre comillas, muy buena gente o buena gente. Esos son los estereotipos. Pero ¿qué vales son las consecuencias del estereotipo justamente en la brecha de género y desigualdad? Tiene que ver mucho con el ámbito justamente de la discriminación, en primer lugar, en segundo lugar con la estigmatización, en tercer lugar con la generación de culpas, en cuarto lugar con la inadecuada distribución de responsabilidades, en el quinto lugar con la desvalorización de sus funciones, en el sexto lugar con la violencia y en el séptimo lugar con el feminicidio. Entonces eso nos lleva justamente a nos dar una situación, sino justamente abierto de preocupación, ¿no? Justamente eso nos lleva justamente a entender ya abiertamente una problemática que es ágida justamente en la sociedad peruana, discriminación abierta hacia la mujer, estigmatización justamente a la mujer por ser mujer, y la generación de ciertas culpas, ¿no? La mujer trabaja en el mercado de trabajo y tiene hijos menores, pequeños, está trabajando, pero sus hijos están todavía ni siquiera en la etapa escolar, están en una situación todavía preescolar, y la madre justamente lo deje en casa, el cuidado de otras personas, y no es ella la que se encarga justamente de su cuidado, sino su responsabilidad y su deber y su obligación. Entonces, esa generación de culpas. A nivel social, ¿no? Entonces, con la inadecuada distribución de responsabilidades, ¿no? El hombre es el que sale a buscar el pan, a buscar el sustento, a ganarse la vida, a traer el diario, a ganar justamente el sueldo. Y la mujer es la que está en casa esperando que se traiga justamente el dinero a casa y se encarga justamente de administrarlo, hacer justamente, llevar a cabo la economía doméstica del hogar. Por otro lado, este es el ámbito de la desvalorización de sus funciones, ¿no? Muchas veces sí, la mujer trabaja, inclusive podríamos decir uno de los dobles, y otras a veces triple o más, porque muchas veces no solamente sale a trabajar fuera de su hogar, hacia la calle, hacer una actividad económica, a desarrollarse profesionalmente, técnicamente, dentro del ámbito justamente de su preparación y su formación, justamente instructiva, sino que eso implica muchas veces minimizar también justamente las posibilidades que tiene, justamente en el ejercicio del mercado de trabajo, de sus limitantes, o disminuir justamente sus logros, justamente, y los éxitos que puede haber logrado correspondiente justamente a su entorno, de sus compañeros, justamente, pero sobre todo con relación a su pan masculino, ¿no? Muchas veces ha inflado a valorizar justamente su participación laboral. Por otro lado, es el ámbito de la violencia, ¿no? Lamentablemente está llevado justamente que sean, por todas las mujeres las que sean víctimas de la violencia doméstica, si la comparamos justamente con los varones o con los hombres, y lamentablemente estos hechos de violencia que son cada vez más recurrentes, si bien se dice que siempre ha existido, lamentablemente está invisibilizado, y en los últimos años se ha ido justamente siendo más notorios, no, justamente, en hecho de las normas, y se han ido pidiendo justamente legalmente por el legislador, con la finalidad de proteger justamente a la mujer, con relación a estos hechos, en este caso, que son justamente criticables, con relación justamente, y aprochables, con relación al ámbito de la violencia que sufre la mujer, dentro y fuera del hogar, y sobre todo que llegan justamente a situaciones que no solamente les causan justamente maltrato, violencia física, psicológica, o alguna afectación que pueda causarle un daño en su salud, de manera física o mental, sino que puede conllevar justamente con la muerte, justamente, de esta mujer, ocurriendo justamente este delito denominado actualmente ya, con sus términos y sus letras, todas sus letras, que es el feminicidio. Pero no solamente eso, estos estereotipos dentro de la brecha de género y desigualdad, tienen que ver con los goles que son reforzados día a día, ¿no? Por ejemplo, ustedes no se acuerdan, de la pandemia, la COVID-19, el caso justamente de un bailarín en el Perú, perteneciendo justamente al elenco, justamente, del ballet, en este caso, nacional, o de justamente, el teatro justamente de nuestro país, empezó justamente a ofrecer justamente lecciones, o clase justamente de ballet, y a través justamente de una red social como el Facebook, y empezó a recibir pues una crítica, justamente con relación, justamente a ofrecer su arte, o sea, justamente su actividad laboral, o justamente la actividad cultural, o la cual justamente se desarrolla, justamente como persona, y es lo que justamente con lo cual, trabaja, y justamente se gana la vida, y era justamente de dar clases justamente de ballet, en este caso, un hombre señaló justamente de ballet, fue objeto justamente de un coso homofóbico, justamente tenía, en este caso, a través de muchas personas que le colocaban el cartel, justamente homofóbico, a esta persona solamente puede dedicarse justamente a esta actividad, de ser justamente bailarín, por lo tanto, esto tiene que ver mucho justamente con la posición, el hombre justamente, en músculos, en desarrollo justamente corporal, en desarrollo justamente bíceps, en desarrollo justamente corporal, justamente, y bueno, ese es el principio, justamente lo que se puede entender, justamente, como el desarrollo, justamente, de la musculatura, justamente masculina, y tal vez no siendo bien vista, justamente, el ámbito justamente de la musculatura, justamente, la mujer también puede desarrollar, justamente, físicamente, al máximo, justamente, los músculos que tiene, pero por otro lado, acuérdense justamente, que en pleno rol de la pandemia, de la COVID-19, en esas situaciones, que estábamos en pleno año 2020, el gobierno tenía que dar algunas medidas, para evitar justamente, la propagación, justamente de la pandemia, la COVID-19, en todo el ámbito, justamente, nacional, teniendo en cuenta, el estado de emergencia nacional, y el estado, justamente, de emergencia, justamente, sanitaria, en nuestro país, decidieron días, por parte del gobierno, en los que, en los cuales, justamente, solamente los varones, podían salir a la calle, ir al mercado, hacer compras, y otros días, en los que, inclusive, los que podían salir a la calle, eran mujeres. Entonces, fue muy particular, en estos estereotipos, y roles, que se fueron reforzados, días a días, ver justamente, el día, en que los hombres, llenaron los mercados de Lima, y era justamente, era el día, en que las mujeres, no podían salir. Entonces, eso era una situación, de buscar justamente, lo, 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 lo claro, ¿no? Justamente, una actividad, que era, podríamos decir, parte, justamente, de las actividades, justamente, de la persona, que era responsable, de llevar el hogar, de administrar el hogar, de la economía doméstica, del hogar, que era mujer, ese día, por una situación, justamente, de salud, ya del estado de emergencia, y sanitario, de la COVID-19, no podía salir a la calle, y tenía que ir, justamente, un varón del hogar, en este caso, probablemente, el esposo, el cónyuge, el cucurino, o el compañero, o en este caso, justamente, el padre, o algún hermano, hacer justamente, las actividades, dedicadas justamente, a la compra, ¿no? Los insumos necesarios, y justamente, los vegetales, y pañebal, y carne, necesarios, justamente, para preparar los alimentos, en el mercado. Pero no solamente eso, todo esto, justamente, ha irrumpido, en el ámbito, lo que hoy día conocemos, justamente, con la división sexual, del trabajo. Es una situación, muy sensible, ¿no? Porque hoy día, se habla mucho, de cómo se refiere, a las asignaciones de tareas, pero al mismo tiempo, a la asignación de responsabilidades, diferentes, a hombres, o mujeres, según su género. Tema muy sensible, y tema muy delicado, al mismo tiempo. ¿Cómo asignar tareas, y responsabilidades diferentes, tanto a una mujer, como a un varón, según su género? Los ejemplos, habituales, o tradicionales, que podríamos, justamente, mencionar, serían los siguientes. Una mujer, por el hecho, justamente, reitero, de llevar, justamente, la responsabilidad, de la reproducción, justamente, de la especie humana, tiene el rol de madre, y al mismo tiempo, ese rol de madre, la determina ser, pues, la denominada ama, de caso, ¿no? Y, porque lleva, justamente, como les digo, la responsabilidad, la reproducción, justamente, de la especie humana, vale la redundancia. Pero, por otro lado, está el varón, ¿no? El varón, el hombre, que, en este caso, dentro del ámbito, tradicional, conservador, dentro del ámbito cultural, lo de la idiosincrasia, se le concibe, como aquella persona, que se encarga, de ser el proveedor económico, y se sale a la calle a trabajar, justamente, a ganarse el sustento, a ganarse el dinero, y traer, justamente, el dinero a casa, y, por lo tanto, es el proveedor económico, para la mujer, y los hijos. Por lo tanto, el varón, es el jefe del hogar, mientras que la esposa, mujer, concubina, compañera, es la ama de casa. Hay una gran diferencia, en esto, ¿no? La mujer tiene el rol de reproductora, de la especie humana, dentro de la familia, y el hombre tiene ese rol, justamente, de productor, es decir, es decir, que realmente, naturalmente, llevaría la responsabilidad nata, o nata, justamente, de ser quien debe salir a trabajar, o debe trabajar. Por lo tanto, ese rol productivo, lleva acompañado, justamente, al género varón, o lleva, justamente, a determinar que él es el jefe del hogar, mientras que la mujer es, dentro de ese hogar, simplemente, la ama de casa. En estos roles compartidos, y dentro de esta división sexual, del trabajo, del que estamos conversando, surge una serie de roles de género, por lo que podemos entender, como espacios, donde se desarrollan estos roles de género. ¿A qué nos referimos? A que estos roles de género, tienen que ver con el papel, que deben asumir, tanto, hombres y mujeres, de acuerdo a los mandatos sociales. Bien, muchas gracias, por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles, para obtener tu certificado, ya sea digital, o físico, acompañado también, de los materiales del curso, que acabas de ver. Bien, para ello, es importante, que te puedas comunicar, vía WhatsApp, ¿ok? vía WhatsApp, al 951-428-884, o también al 930-627-791, vía WhatsApp. y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, y otros países, también puedes certificarte, escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla, con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también, y para los pagos internacionales, contamos con Western Union y PayPal, para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado, tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital, o también el certificado en la modalidad en físico, recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo, con todos los materiales en alta resolución, y con el código QR también, para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad, previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital, también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú, y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también, que estamos haciendo los envíos a nivel nacional, a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más, para que puedas comunicarte vía WhatsApp, para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables, y por supuesto, tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación, www.encap.edu.pe. Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web, y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad, y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios, simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador, puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés, y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación, proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, 951-428-884, o el 930-627-791, estamos certificando aquí en Perú, y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú. Gracias.